Buenas noches, Pilaristas del Mundo. Volvemos a juntarnos en torno a la oración. Recordad escribir en comentarios vuestras intenciones, personas por las que pedís, situaciones que queréis poner en conocimiento de la Virgen. Hoy vamos a rezar a Santo Dominguito de Val, un santo zaragozano. Empezamos en 3, 2, 1. Santo Dominguito de Val, flor que brotaste en las orillas del Ebro, derramando tu perfume a los pies de la Virgen del Pilar, santísimo monaguillo del aseo de Zaragoza, distinguido ya a los doce años por tu piedad y por la compasión hacia los pobres. Concédenos ser perseverantes en la vida cristiana. Intercede ante Jesucristo nuestro Señor para implorar nuestra protección, aumentar nuestra fe, ser dignos en la lucha de la vida y merecedores de habitar junto a ti y a todos los santos de la patria celestial. Oh Dios, que concediste a Santo Dominguito, mártir inocente, el premio de la vida eterna. Haz, te suplicamos, que apoyados por sus méritos y preces, merezcamos gozar de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haz, te suplicamos, que apoyados por sus méritos y preces, merezcamos gozar de la vida cristiana.